Y en el día de mañana se estará cerrando la Semana Solidaria en el Teatro Ciego. A través de esta iniciativa, Teatro Ciego te ofrece entradas gratis y al 50% a cambio de donaciones que serán entregadas a Fundación C para sus proyectos educativos y de recorridas nocturnas. Algunas de las propuestas a las que podés acceder son Iluso y Mi Amiga la Oscuridad, interpretadas por Jonás Bolman y Lautaro Amurri, respectivamente. Y acá justamente estamos con Jonás y con Lautaro, que se hacen presentes en el aire de Yo Quiero Verte. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contentos de estar acá. Bueno, buenísimo. Bueno, venimos a contarles un poco de lo que es Teatro Ciego, si les parece. Contanos de, por ahí, para principiantes, para alguien que por ahí nunca escuchó que es Teatro Ciego. Cuéntenos, ¿qué es esto del Teatro Ciego? Bueno, para empezar, tienen que imaginárselo, porque acá veníamos hablando recién entre ustedes, que es una experiencia y es muy difícil de explicar con palabras. Entonces, ustedes imagínense que van a ir al teatro, pero que no van a ver una obra, sino que la van a sentir con el resto de los sentidos. Van a ingresar a una sala que está absolutamente oscurecida, es que no se ve nada, ni un puntito de luz, nada, nada, nada de nada. Y cuando ingresan, ustedes van a entender la historia porque la van a percibir alrededor de ustedes. ¿Qué quiero decir? No es decir que van a estar en el medio del escenario, sin actuar, por supuesto, sino que van a estar en el medio del escenario y van a entender que están en el campo, escuchando una conversación, porque van a oler el olor al pasto, van a sentir el viento en la cara, de repente van a sentir que llueve y van a sentir un poco la lluvia. Digo, para los fóbicos en ese sentido, no es un mojarrón, pero simplemente es una experiencia sensorial con el resto de los sentidos, con los aromas, con todo lo que no implique ver, con todo lo que nos aleja de la idea de ver, de controlar con la vista, con un sentido que, bueno, hoy está demasiado incentivado y que, de alguna forma, lo que buscamos de teatro ciego es anularlo por un instante para que podamos ver o enriquecernos de todo lo demás que nos ofrece el caso. Exactamente, sí, sí, sí. Claro, porque pensás justamente en una época donde todo es pantalla, celular, televisión, más que nada de celular, que es lo que parece que está presente, omnipresente en la vida de las personas, por ahí para los adictos hay que avisarles, hay que aclararles que van a tener un momento de descanso en lo cual no van a tener que usar el celular y que van a estar oscuras encima. Exacto, mismo la gente en los teatros cotidianamente pone el celular en modo avión, en modo silencio, revisa la hora, aquí hay que desligarse absolutamente hasta de eso, porque uno es que esté uno dentro de la sala, aviso a la gente que no ingresa ni vendada, porque muchos mitos vieron que ingresan vendadas, que ingresan, que tienen que estar con los ojos cerrados, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que se maneja con los ojos cerrados? Es una locura. Claro, entonces... No hace falta tampoco, porque es total oscuridad. Exacto. Para que se imaginen un poco el grado de oscuridad que hay, o sea, a la entrada entran guiados, entran en una fila agarrados de los hombros, entran guiados, te llegan a tu asiento, te hacen sentarte, te dicen, che, acá está el respaldar, sentate de esta forma, y bueno, no se ve absolutamente nada, hasta el punto de que las manejillas de un reloj, te las pedimos que te saques de ese reloj porque se ve. Un farol, es un farol. Sí. Sí, de hecho hacemos hasta el chiste de si hay alguien que tenga zapatillas con luces, porque uno pisa adentro y de repente se transforma en un boliche. Bueno, el infantil es muy común que pase que vengan chicos con zapatillas con luces, y de repente es un boliche adentro. Te rompe el clima un poquito. Claro, rompe el clima. Sí, sí. Pero es eso de que la gente aprenda también, más allá de que es un espacio de inclusión e integración laboral, en la que personas que tienen ceguera trabajan con personas que no tienen ceguera, más allá de eso, es enseñarle al público un poco acerca de cómo cuidar la experiencia del teatro, ya que depende de ellos y de ellas la posibilidad de cuidarse, de cuidar la experiencia de que nadie tenga el celular prendido, porque si yo tengo el celular prendido porque digo, bueno, no pasa nada, total, es lo mismo que esto que lo otro, lo tengo encendido y si me llega yo a un mensaje, le arruino la experiencia no solo a mí, que bueno, soy un sonso que lo dejé prendido, sino que también a la persona que venía súper dentro de la historia, enfrente mío. Entonces, eso también es como cuando en una obra de teatro uno va y de repente escucha un teléfono celular. Dice, el actor que está actuando de alguna forma va a, no sé, va a pilotearla como pueda, depende del actor o de la actriz que esté adelante. Pero acá es como que, bueno, cuidémoslo, cuidemos el teatro, cuidemos la experiencia, la ficción y todo lo que nos envuelve. No, y aparte es una circunstancia en la que no te encontrás habitualmente ni por casualidad, es algo distinto que vas a vivir y de repente decís, bueno, esperá, me tomo este segundito para alejarme del mundo exterior y sumergirme en esta experiencia que es distinta, es otra cosa, digamos. Exacto, y de hecho con eso jugamos específicamente en iluso. Digo, ustedes están en estas condiciones, vienen un miércoles por la noche y están en estas condiciones así, queriendo que les hagamos un show de magia, si esto no es querer vivir algo imposible o algo increíble, no sé qué es. Entonces ya inconscientemente el público ya está desde el vamos cuando está dentro de la sala en esas situaciones. A veces uno tiene que hacer reaccionar a uno mismo o a los demás para que entiendan, ya estás acá, si estás acá y elegiste estar en este lugar por tu cuenta, respetátelo. Y es increíble cómo anulando el sentido de la vista se empiezan a despertar los demás sentidos, uno empieza como a percibir más cosas y es como una magia realmente lo que logran a través de esta experiencia. Sí, y bueno, además de eso mágico sensorial que va sucediendo a partir de anular la vista, que se incrementa en el resto de los sentidos, con iluso empezamos a jugar desde lo mágico utilizando el resto de los sentidos, ¿sí? Exacto, sí. Ya desde ese nivel de que ya la experiencia, es como el cine, vieron que el cine empezó siendo un truco de magia directamente, más o menos, ¿sí? Vos veías la pantalla de cine, el público se sentaba enfrente de la pantalla, venía un tren hacia el público, el público se movía porque pensaba que venía el tren. Bueno, y fue un truco de magia y después se transformó en un lenguaje en sí mismo. Acá también fue un poco así, es mágico. Es mágico que de repente te sientas que estás en el campo, de repente sientas que estás en otra parte del mundo, de repente es todo un sistema además que ya viene con una construcción de muchísimos años, que trae Teatro Ciego, la organización me refiero, y desde ese lugar todo lo que es el sonido 5.1, todo lo que son los mecanismos también actorales que fuimos desarrollando, lo mismo gracias al teatro nos dieron a nosotros la posibilidad de generar esta experiencia que es una locura en sí misma. Digo, hacer magia en total oscuridad, porque le digo a todas las personas que están escuchando que el espectáculo de iluso es un espectáculo de magia, que sucede sin que la gente vea. Ahora yo te digo esto y pensás que te estoy tomando el pelo. Sí. Claro, me estás contando la magia. Te estoy contando, te estoy diciendo, bueno, ahora está apareciendo la bolita y bueno, ahora es una cuestión de creer. No, aviso desde ese lugar que no se trata simplemente de una cuestión de creer o de, uy, perdón, no se trata ni de creer ni de, uy, yo, es una experiencia así medio, como se dice, contemporánea, en la que uno percibe que el otro está haciendo magia. No, no, las magias le dicen al público en sus manos, en sus mentes y nosotros decimos que también en sus corazones. Concreta. Claro, concreta y colectiva, es decir, por ejemplo, si yo te estoy haciendo un truco a vos en este momento, solo a vos, y el resto no está viendo, y vos tampoco estás viendo, pero te estoy haciendo a vos, ¿qué participación tienen ellas dos en esto? Nada. Y si no están viendo. Si no están viendo, digo. Tampoco. Claro, entonces la magia que les va a suceder en iluso, eso les sucede a todo el público a la vez y en todo momento. Entonces, forma parte también del lenguaje, y estos lenguajes que viene creando y viene impulsando la dirección del teatro ciego hacia la posibilidad de generar nuevos mecanismos. Así como hay obras clásicas, clásicas en comillas, porque nada puede ser clásico dentro de este espacio, digo. Obras del estilo de Inodoro Pereira, tomando Fontana Rosa, también tenés una obra acerca de la historia argentina, Luces de la Revolución. Como hay para todos los estilos, Babilonia, que es un thriller, digo, como que hay distintas formas, distintas formas para que el público conecte con esta experiencia que es absolutamente novedosa y pionera en el mundo. Porque el teatro ciego nace aquí en Córdoba, en Argentina, por supuesto, hace ya 20 años, no, un poco más, desde los 90, que estaba una obra muy conocida en Córdoba, se llama Caramelo de Limón, y luego con los años se fue conformando y Gerardo Ventati, que conoció al director de esa obra, de alguna forma tomó esa técnica y la fueron desarrollando con los años, hasta lo que es hoy teatro ciego en Palermo, que nos hemos mudado, digo, para la gente que nos conoce y pensaba que estamos en Celaya, en el Abasto, ahora nos hemos mudado a Palermo. Tengo que decir que habiendo visto Iluso, Inodoro Pereira, ya desde que uno llega al teatro ciego, uno vive este ser bienvenido con una extrema buena onda, ya incluso antes de entrar a la sala. Y me interesaba preguntarles cómo viven esta interacción con el público, en donde ustedes, como comentaban recién, se tiene que dar esta confianza de que hay alguien que me está guiando cuando hay un sentido, como es el de la vista, que estoy acostumbrado a usar y que acá no estoy usando, y tengo que confiar en alguien más. Y cómo es también entre ustedes, como actores, el vivir esta confianza, el creer, bueno, va a estar acá en este momento como quedamos, no tengo el sentido de la vista para estar viendo que el otro actor está ahí. ¿Cómo lo viven ustedes? Por lo general es muy bien aceptado, o sea, desde el momento uno, la gente que va a vivir la experiencia ya va muy bien predispuesta a eso, a que lo guiemos, a que le digamos cómo son las cosas, a confiar, a que si le decimos, no va a haber ningún escalón, no va a haber ningún escalón, no arrastren los pies, quédense tranquilos, no pasa nada. La gente, por más que esté nerviosa, confía, entonces está buenísimo. Siempre fue muy bien tomado desde ese lugar. Hay mucha confianza y nosotros también siempre con mucho cuidado, mucha atención, estando ahí preocupados, estando por detrás, para que la gente se sienta acompañada también en ese proceso. Sí, pero voy a aclarar que también todas las propuestas son sentados, no hace falta que estén, no están de pie en las propuestas, eso hay que aclararlo, es una obra en la que se están sentados. Y por otro lado, me pareció interesante la pregunta respecto a la confianza, si el público tiene confianza, yo creo que lo primero que sucede ahí es que yo también tengo confianza en el público, lo primero, porque la realidad es que decir que estamos en las mismas condiciones, es que estamos en las mismas condiciones, de verdad. Nosotros no vemos absolutamente nada dentro de la sala. Y sí, podemos tener un manejo más... Más fluido, entrenado. Más fluido, entrenado, pero en la realidad, en la realidad concreta, estamos en las mismas. No vemos dentro de la sala. Entonces eso, primero nosotros que somos los que guiamos, los facilitadores de la experiencia, somos los primeros que tenemos que tener esa energía, en cierta medida, no para ponerlo abstracto, ni para ponerlo espiritual, pero esa energía de bienvenida, de nosotros, esta experiencia para ustedes es un regalo, es algo que es muy raro que se repite en sus vidas, a menos como vos, que viniste como dos o tres veces, pero en general, en general, es algo que una persona viene y después repite, pero como que no es algo que guiamos todos los días. Entonces, ya desde el vamos, nosotros recibimos al público en el espectáculo de magia que hacemos con Lautaro, que decirles, nosotros vamos a hacerles magia, sí, pero nuestro objetivo no es engañarlos bajo ningún punto de vista, sino es conducirlos a hacer una manera de vivir la magia distinta. Entonces, desde ahí, ya partimos a la base de que la experiencia la tenemos que construir entre todos y entre todas los que estamos ahí en escena en ese momento, el público, formamos un grupo, y juntos vamos a, de alguna forma, trascender y poder llegar a, en nuestro caso, hacer magia e ilusionismo en condiciones que aparentemente son imposibles, pero que nosotros venimos investigando ya hace cinco años y viene consolidándose ya la idea de que en el teatro ciego hay magia ciega por primera vez en la historia, digo. Sí. Entonces eso también es muy interesante. Porque tampoco hay en ninguna otra parte del mundo. No, no, no. No, magia en total oscuridad. No, y que fue medio de condiciones extraordinarias, ¿no? Dio la casualidad de que había un espectáculo interactivo que sucedía en el Teatro del Cubo hace cinco años, en el 2015, que hacía un amigo mío. Yo lo ayudé para el armado del show y justo estaba Martín Bondone, que es uno de los directores del teatro. Vino, les dijo, esto lo pueden hacer a ciegas. Mi amigo le dijo, con un gesto sumamente generoso, le dijo, no hables conmigo, habla con A, que esas cosas les encantan a él. Perfecto. Y ahí fuimos que comenzamos. Y ahí comenzamos, desarrollamos una primera experiencia del 2015 que se llamó Hechizo. Y luego, con los años, nos detuvimos y decidimos, vamos a armar algo que sea el doble de fuerte. Y ahí fue cuando construimos Iluso, que estrenó en un festival de teatro ciego en el año 2017. 2017. Mirá cómo... Y seguimos en 2018 y ahora en 2019 aquí seguimos, de alguna forma, queriendo militar esta forma de hacer ilusionismo que nos parece sumamente importante porque es una forma en la cual el público se conecta de otra manera con la magia. Igual me gustaría saber tu experiencia de ese lugar. Pero es como... Hay una cosa de que nosotros sentimos la reacción del público desde el lugar de... Desde lo... Uy, o sea... Y también es esto de teatralizar un poco más la idea de espectáculo de magia. De magia. Sí, la magia por ahí está muy puesta en el show la persona ahí arriba y puesto como el foco en los trucos. Y bueno, esto está puesto ya dentro de un marco teatral. Hay toda una obra por detrás que sostiene los efectos de magia. Exacto. Digo, hay dinámicas que le proponen mucho humor al espectador, que va a estar entretenido, va a estar divertido. Digo, como para que las personas que no les gusta la magia le den una oportunidad a esta forma también de ver magia que es distinta. Digo, al escéptico que está viendo dónde está la pelotita, dónde la escondió el mago. Digo, acá no van a ver ninguna pelotita. Claro. Digo, pueden reconstruir. Y lo interesante también es el nivel de sorpresa que genera porque es como el espectador se encuentra con la magia, se encuentra con ese momento de desorientación y a nosotros no nos importa qué pasa después de eso porque después el cerebro reconstruye, arma y dice bueno, puede ser así, puede ser allá, puede ser allá, pero ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita ese momento de desorientación total en el cual dijiste, ¿cómo sabe? O, ¿cómo lo adivinó? O, ¿qué increíble? O, ¿cómo hizo? Ese momento es el que para nosotros vale la pena. El descolocar a los espectadores y a las espectadoras y que por ese segundo de alguna forma se permitan vivir algo imposible que ya lo están haciendo desde el momento que le compran la entrada. Porque comprar la entrada para un espectáculo de magia que no se ve ya es algo imposible. Sí, creo que es una experiencia única, hablando puntualmente de este espectáculo, en donde uno se siente por un lado cómodo, se siente libre, siente que uno puede participar, pero en un equilibrio exacto en donde uno tampoco no se siente expuesto, hablando de esto de que uno se siente cómodo, ¿no? Esto del mago que te hace pasar y te expone. Claro. Acá por ahí nosotros charlamos con algunos porque, aclaro, a diferencia del resto de las obras, el espectáculo de magia es un espectáculo interactivo, quiero decir, es una obra, pero que además interactúa con el público. Por eso tiene esa especie de novedad dentro del teatro. Digo, el resto de las obras son las que han, en cierta medida, puesto al teatro en el lugar donde está. Digo, hay obras históricas dentro del teatro, como Luces la Revolución, como Inodoro, como Biloña, que han construido toda esta cuestión, este imaginario del teatro ciego en el público. Así es Gourmet, un espectáculo muy conocido dentro del inconsciente colectivo, ya básicamente, porque todo el mundo dice, ¿cómo que se va a comer al teatro y no se ve esta obra que tiene música? Es una obra de teatro con comida y música en vivo. Es todo. Es todo. Y en oscuridad. En total oscuridad. En total oscuridad. Viene un mozo y te pregunta, ¿qué querés tomar? ¿Te sirven en total oscuridad? ¿Cómo sé qué? Claro, claro. Lo sentí, porque después lo sentí. Obviamente. Sí, sí, es lo que le pedí. Es eso. Sí, es un bar en total oscuridad. Ahora, dentro de eso nosotros lo que hacemos de diferente es esto de que interactuamos con el público y bueno, eso de que el mago te expone por ahí a veces en un espectáculo de magia típico, acá no sucede porque, bueno, ¿con quién te va a exponer, no? Y es más que nada, yo siempre digo que, desde afuera ya digo, bueno, levanten la mano quién ya vino a ver el espectáculo, a ver quién ya vino a teatro ciego alguna vez. Yo ya les pregunto antes cuando voy recibiendo a la gente, ¿qué tal? Les pregunto, y yo ya sé, no es para mí la pregunta, sino que siempre digo, es para que ustedes lo sepan, para que vean que ustedes están todos en la misma, que están todos absolutamente desorientados y si de eso no se trata la magia, no sé de qué se trata la magia, de desorientar absolutamente la mente y llevar a un estado en el que, de alguna forma, nos cuestionemos todo. El estado del asombro, es como el estado natural de la mente, cuando te asombras, es un estado en el cual, no sé, es como el estado primitivo de la mente. Es como cuando uno llega al mundo, de alguna forma, todo es increíble, uno ve un bebé, y el bebé ve esto, y dice, qué increíble, el mouse, ve la luz, ve la pantalla, queda una hora, y de repente va organizando todo, y de repente uno va organizando, y dice, ah, bueno, esto es una mesa, y la mesa es así, es dura, no puede pasar nada, y la magia de repente viene, y hace, plá, atraviesa la mesa con una mano, desatraviesa la mesa, y por un segundo, vivimos esa emoción, que vivimos en una primera etapa, y después automáticamente, vuelve la organización, ¿no? Bueno, tiene una mano falsa, bueno, la mesa tiene un agujero, bueno, la mesa, pero ese segundo vale, y es lo que más nos importa a nosotros, en iluso. La autora hablaba del asombro, vos, Jonás, hablabas del tema del bebé, cuando llega al mundo, que parece que todo lo sorprende, uno por ahí, cuando piensa en la magia, a lo mejor, erróneamente lo asocia con, que es un espectáculo para chicos, porque uno por ahí, cuando es más grande, ya va siendo un poco más incrédulo, se va avivando, dando cuenta de las cosas, y por ahí la magia es algo que, uno de grande a lo mejor, ya no vive tanto. El espectáculo iluso, de cual ustedes forman parte, ¿es apto para todo público? ¿Es para chicos solamente? Bueno, en realidad, el espectáculo es para mayores de 17 años, nosotros lo catalogamos para esa edad, por una cuestión también, de algunas cuestiones de lenguaje, que no son una barbaridad, no decimos barbaridades, pero sí por ahí usamos alguna que otra mala palabra, podemos decir entre comillas, mala palabra, ¿no? y tocamos temas que por ahí no son para un niño o una niña, pero por decisión de los padres que han comprado entradas, o a veces vienen en familia, no es un espectáculo para que se llene de niños ni de niñas, pero sí es un espectáculo que puede venir. Hemos tenido público infantil y normalmente le dan un tinte al espectáculo y a la experiencia del grupo que es abismal, normalmente es revelador lo que pasa, pero yo les digo, les repito, esta idea de que siempre es un grupo distinto, y que cada grupo recibe, a veces al público le causa más gracia que magia, y a veces les causa mucha más mágica que risa, y cada vez depende de cómo se consolida ese grupo de gente, ese grupo de espectadores que reciben la experiencia, por eso yo desde ese lugar invito también a que en cierta medida, si uno quiere venir en familia y tiene que elegir, dice a nosotros nos llaman mucho atención al espectáculo de magia, pero dice que es para mayores de 17 años, bueno, si son una familia, vengan, no se van a quedar afuera del espectáculo, no se van a quedar afuera, de ninguna manera. Recién ustedes hacían referencia a los espectáculos como un regalo para el público, ¿cómo viven ustedes esta semana en particular, Solidaria del Teatro Ciego, con la posibilidad de también poder brindar ayuda a la fundación sí? Desde ese lugar es espectacular porque, a ver, en cierta medida es un gesto, es un gesto que el público tiene y que puede de alguna forma conectar, uno tiene muchísimas cosas en la cabeza todo el tiempo, más ahora, es difícil de alguna forma llegar a fin de mes, o de alguna forma, y uno quiere seguir viviendo experiencias culturales, quiere seguir viviendo y además quiere ayudar. Entonces, como que esta experiencia de alguna forma te ordena o te organiza y te dice, bueno, estos packs que tiene el Teatro Ciego, que te dice, bueno, si traen esto, además te lo regaliza el teatro, ¿no? Si tenés esto, esto y esto, tenés una, te obsequiamos una entrada para, entonces de alguna forma esa conexión puede, puede llegar hacia el público de una manera distinta y, y que permita al público que de alguna forma desea ayudar y además desea vivir una experiencia cultural, porque, digámoslo, ¿no? todo lo que son las expresiones culturales están ligadas inherentemente a lo social, digo, no podemos separar la idea de, no sé, de solidaridad y arte de alguna forma, el arte de alguna forma es un regalo al público, cuando no es un regalo al público y tiene un nivel de especulación por detrás, es un negocio. Cuando hablamos de expresiones artísticas que son un nivel vincular, un regalo hacia el público, son espacios, estos espacios culturales los que fomentan, es estar pensando por la otra persona, por el otro, y más este lugar que es un lugar de inclusión laboral, que aclaro, no es un lugar para que, no es un lugar para, porque la gente dice, teatro ciego, ah, busqué, van muchos ciegos, no, la realidad es que es para la gente que ve, es para la gente que ve, porque la persona que es ciega, de alguna forma, no, o sea, sí, va a decir, wow, una experiencia que está hecha para mí, en cierta medida, pero está acostumbrada de alguna forma también a esa experiencia, el teatro ciego es para el público que desea, que desea vivir algo diferente, conectarse con otro nivel, con otra cosa a nivel artística, y esta idea de ponerse en el lugar del otro también es interesante, que propone el teatro, ¿no? Pero, pero sí, es una cuestión de empatía, y eso es también hacer teatro, sentir empatía por la otra persona en escena, uno cuando está en escena actuando tiene que estar con el público, entonces lo aprendemos mucho los actores, y aprendemos que sin grupalidad no existe nada, sin grupalidad no existe el teatro, la escena no permanece viva, es complicado, entonces son lugares también de lucha y de conciencia. Siempre en el caso de ustedes tuvieron en claro que estos espacios eran los que a ustedes los hacían felices, este camino del arte, ¿cómo lo fueron descubriendo? Sí, 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 no, no, sí, digamos, artísticamente, yo de mi parte siempre desde chico fui músico, bailarín, y me dediqué a la actuación ya desde chico, digamos, yo soy de Santa Fe y yo allá estaba en una institución, se llamaba CUMELEN, bueno, estaba, tenía un montón de cosas artísticas, que tenía un formato cooperativo, tenía también un formato cooperativo, justamente hacen un festival muy grande allá, que lo hacen gratuito, para toda la gente, para que sea más accesible, entonces bueno, uno también se cría desde ese lugar diciendo, bueno, el arte es solidaridad, el arte es generar espacios donde todos puedan pertenecer, más allá de lo económico, más allá de clases sociales, más allá de cualquier otra barrera, es como que el arte siempre está hecho para romper barreras, barreras sociales, barreras culturales, todo. Para ser grupo, para ser equipo, pero fuera de cualquier eslogan de equipo, digo, no es un, no te quiero vender la idea, quiero decir, con la idea concreta, la palabra real, no con la que uno le puede llegar a vender, en un eslogan político, lo que sea, es realmente sentir que uno está comprobado, acompañado, la idea de compañerismo, la idea de, de que yo estoy en escena y confío en mis compañeros, y confío en Lautaro, y en, y en el resto de los, de las personas que forman parte de, de la compañía, digo, en Miguel, en Miguel Rodríguez, en, en Lucas Maquior, en los nombres, digo, Marta Traina, Eliana Manso, digo, hasta el sonista, que es Lucas, forma parte integral del equipo. Bueno, el sonista es una parte fundamental en el teatro, es toda la escenografía, aparte, en el teatro hay un equipo de sonido que es excelente, es estilo domo, o sea, en el techo hay parlante, en las paredes hay parlante, atrás, adelante, o sea, donde estés sentado tenés parlantes por todos lados, y es la escenografía que hay, muchas veces el trabajo del sonidista, que crea hasta los efectos de sonido, es importantísimo, muchas veces cuando nos presenta sonidos nuevos, Lucas, hay momentos que estamos en escena, y nos sorprende con sonidos nuevos, ¿no? Claro. Y de repente no sabemos si es algo que pasó verdaderamente ahí, o si, no sé, si a alguien se le cayó algo. nosotros paramos con eso, así que imagínate. Y además nosotros particularmente venimos teniendo una formación, hace muchos años, en otro espacio, en otro espacio que se llama Malvado Colibrí, con Marcos Arano, que tuvo distintas obras, por ahí las vieron en cartelera, que fueron Patriada, Tierra Partida, Donde duermen los grillos, ahora están con Vientre, formamos parte en cierto sentido de ese colectivo, que también tiene una concepción bastante social de la idea, bastante militante con la idea de, con una idea colectiva, con una idea de sociedad, y de estar pendientes unos de otros, no desde cada uno, desde su lugar, defendiendo de su ranchito. Sí, hemos visto esas obras, tenemos que decir, las hemos disfrutado mucho también, Tierra Partida, Donde duermen los grillos, y Vientre las hemos visto. Ah, mirá. ¿Grillo también? Sí. Él es el actor, yo soy todo increíble. Sí, sí, excelente. Estaba pelado ahí. Es cierto. Estaba rapado. Es cierto. Y pensaba en todos estos valores, de los que ustedes estaban hablando, que se ven de manera tan concreta, a través del arte, a través de las profesiones de cada uno, y desde ahí me interesaba preguntarles, cómo es su día a día, porque también ustedes hablaban, de que también es una lucha, de que no es tan fácil siempre, dedicarse al arte, de que quizás hay muchas cosas, que tal vez uno tiene que resignar, por elegir otras que lo valen obviamente, pero, ¿cómo es ese día a día? ¿Vos resignaste algo? Sí. Sí. No, y el día a día es fuerte, no sé, yo, por ejemplo, para dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, bueno, yo fue despegarme de toda mi familia de Santa Fe, venirme acá, por cuestiones económicas, no poder volverme seguido, entonces ver a mi familia cada cuatro o cinco meses, un día, ir un día y volverme para estar acá, porque los fines de semana tengo que trabajarlo, durante la semana sí o sí tengo que entrenar, porque esto es como jugar al fútbol, el actor tiene que estar entrenando, es así, entonces entrenando en la semana, después levantándote a la mañana, pensando ideas, escribiendo, desarrollando mucho tiempo, cosas que durante, no sé, un año, escribiendo y tirando ideas, juntándote, sin cobrar un peso, y poniendo mucha plata, para después hacer un proyecto, que quizás le vaya bien, claro, también está eso de que no hay una, ¿entienden la idea de rutina ustedes? Nosotros no la podemos entender, porque si la entendemos, no es que es concreto eso, o sea, en cuanto de alguna forma, entendemos que lo que estamos haciendo, sigue cierto patrón, tenemos que romperlo, porque si no, porque si no, deja de ser lo que hacemos, eso es fundamental, o sea, tenemos que estar sorprendiéndonos a nosotros mismos, constantemente, y poniéndonos en jaque, poniéndonos en, poniéndonos en riesgo, de alguna forma, constantemente, para que nuestro, nuestro hacer, sea, sea genuino, en ese aspecto, y no quede, no quede vetusto, no quede antiguo, no quede muerto, de alguna forma, y, cada uno, desde cierto aspecto, tiene distintos lugares, a los cuales devolver, lo que ha recibido, digo, Lautaro estuvo muchos años, en esa sociedad civil, fue una sociedad civil, Sí, asociación civil, yo, yo soy egresado de la escuela metropolitana, arte dramático, ese tío tengo una responsabilidad, yo recibí una formación, de la escuela pública, y, y, hay que devolver eso también, es una responsabilidad, yo fui, a ver, no digo, no es una cuestión, quiero que no se entienda como algo de ego, digo, yo tuve la suerte de ser seleccionado, dentro de 600 ingresantes, con otros 30 compañeros, para ingresar a la escuela, y, y la realidad es que fui egresado de esa escuela, y ese lugar hay que defenderlo, digo, tuve la suerte de tener esa formación, que, otros 500 no pudieron tener, en ese momento, en el que mucha más gente, elegía estudiar teatro, y ahora lamentablemente no lo está haciendo, porque, y, porque también ciertas instituciones, del ámbito cultural, como es la EMAD, están siendo de alguna forma vaciadas, entonces, y también la gente se anota menos, porque, ve poco probable la posibilidad, de poder dedicarse a ser actor o actriz, eso es muy, muy, muy grave, y es algo concreto, en el 2015 había 600 aspirantes, para la Escuela Metropolitana de Dramático, y hoy, el año pasado había 300, 200, digo, muy poca gente, muy poca, lamentablemente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo siento una responsabilidad, desde lo de volver, desde un compromiso personal, y desde, algo que me da placer, no es una cuestión de que yo lo tengo que arrastrar, o que a mí me pagan, para que yo te diga que tengo que, es una cuestión de que, es lo que creemos, y es lo que nos, nos, nos impulsa a seguir adelante, y a estar todo el tiempo, pensando, pensándonos, y decir, bueno, pero ahora, no podemos hacer otro iluso, que tenga los mismos trucos, los mismos trucos, entonces, con Lautaro, de alguna forma, nos rompemos la cabeza, rompemos los límites, con la fe, no lo digo de un plano religioso, ni de un plano espiritual, digo, porque el arte tiene que tener fe, de que estoy trabajando, y que en algún momento, nos va a encontrar, no la inspiración, pero sí, tampoco un resultado, no sé qué sería la palabra, pero, algo nos va a encontrar, en ese estado de concentración, y resurgirá, una nueva experiencia, pero, es un estado constante, de trabajo, y de desequilibrio, que tenemos que mantener, que tiene el gran problema, que es algo que uno disfruta mucho de hacer, y es un problema, en el sentido de que, tenés que trabajar, y haces eso, y dejás de trabajar, y estás al pedo, y, bueno, como estoy, hago eso, entonces, llega un momento, que estás haciendo todo el tiempo eso, y es como que te tenés obligar, a relajar, a hacer otras cosas, mi novia, que también se dedica al teatro, estamos en distintas etapas del proceso, ¿no? Porque, somos dos personas, absolutamente distintas, pero, a mí me agarra, me ve angustiado, y dije, no, es que no hice nada hoy, domingo, no hice nada, y me dice, y claro, está bien, y mañana tampoco hagas nada, me dice, porque en un momento, tenés que descansar la cabeza, en un momento, tenés que aflojar, y esa frase, que ahora estaba, la vi mucho en Facebook, no me gusta la frase de Facebook, pero estaba, esa idea de que, dice, trabajá de lo que te gusta, y nunca trabajarás un día de tu vida, y está tachada esa última parte, y dice, trabajá de lo que te gusta, y trabajarás hasta en los feriados, porque es una cuestión de pasión, y de uno que lo arrastra, de querer seguir, y de querer seguir probando, y mismo esta entrevista, es un repensar, es un repensar de nuestra ser, porque seguimos cuestionándonos algunas cosas, mientras hablamos con ustedes, es un diálogo, en el que nos cruzamos con ustedes, y ahí está el arte, y ahí está la cultura, que tenemos que defender, porque ya que ustedes estén hablando, de cultura, de teatro, que hayas visto, en una forma vos, que en tu rol, de periodista, de locutora, te hayas tomado el tiempo, para ver respuestas independientes, que ya le hayas dado lugar, al teatro independiente, ya es importante, y ya es un lujo para nosotros, estar acá, teniendo la posibilidad, de que nos den el espacio, para seguir compartiendo, y seguir hablando de esto. Jonás, recién hacías referencia, al tema de la formación, y uno en tu sitio personal, pude ver que comentás, que actuaste, y trabajaste, y aprendiste, de muchos, grandes maestros, ¿cuáles son esos referentes, a los cuales justamente, te referís, y que tomás, que considerás grandes maestros? Bueno, Lautaro Amurri es uno, digamos que sí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vivimos juntos, y el primer maestro, trabajamos las 24, claro, el primer maestro, es la persona con la que vivo, de alguna forma, obvio, sí, es que sí, es que sí, y dentro del aspecto de la magia, yo me he formado, aquí cerca, en el bar mágico, me he formado, con aspectos, de la magia, podemos decir, a nivel pedagógico, y voy a ponerme crítico, digo, un modelo pedagógico, un tanto bancario, que tiene la magia, que la verdad que no lo defiendo tanto, me refiero a una forma muy mecanizada, de aprender algo que aparentemente es algo artístico, pero no importa, es algo que vamos a ir cambiando con el tiempo, que yo critico, y me parece que está bien que la critique, pero bueno, en el bar mágico, me he formado con, tuve la suerte de tener, de tener de alguna forma, docentes, o compañeros, muy importantes dentro del rubro, como lo han sido, bueno, Roberto Mancilla, y también desde el plano internacional, como tuve la posibilidad de compartir momentos con artistas de la tala de Charlie Fry, que son artistas de barité, pero del mundo internacional, ¿no? Por sobre eso, bueno, ya hemos nombrado a Marco Sarano dentro del teatro, a Toto Castineiras también, que es un artista que estuvo 12 años dando vueltas con el Cirrus Soleil, y ahora tenemos la suerte de que esté viviendo acá, y compartiendo un montón de esos aspectos teatrales, y jugados que propone a la hora de hacer una propuesta escénica, la verdad que me agarraste desprevenido, pero creo que en primera instancia puedo decirte que esas personas fueron muy importantes para mí, a nivel referencia, pero sí, dejémosla ahí por ahora. Sí, 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 ¿y tus referentes? Uh, mi referente, no, el tema que, no sé si es un tema en el que me quiero meter, porque tengo grandes problemas con los nombres, grandes, grandes, grandes problemas. El que hizo de... Claro, tendría que ser el que hizo de, ¿te acordás del viejo barudo? Esos maestros, perdón, yo me quedé, me quedé, porque como ya lo he nombrado, pero no lo dije con nombre, apellido, no dije a mis grandes, no son maestros, ni siquiera, son como de alguna forma, ¿cómo se dice? referentes, pero de alguna manera personales, y que han sido, y que ahora ya son compañeros míos, que fueron Julieta Simón y Andrés Molina, que fueron mis docentes en la Escuela Metropolitana Interterramático, los cuales, bueno, sigo compartiendo experiencias, y no los olvidaremos jamás, no los olvidaré jamás, ni yo, ni el grupo que ha vivido con ellos, pero, desde ya, digo, monstruos docentes, ni siquiera, ni siquiera maestros, de alguna forma, ya trascendieron ese espacio como para nosotros, como para la escuela, y, y los fundamentales que son para esos espacios, estos dos seres espectaculares, y eso es mate, porque, soy actor, por supuesto, si hay algo que corre por mis menas, aparte de sangre, es, 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 jengibre, ahora sí, ahora mucho jengibre, también, quizás para, sí, no, no, los referentes, le iba a mencionar un poco el tema del infantil, también, porque me había quedado ahí colgando, que me habías preguntado, y después no lo seguimos, mi amiga de la oscuridad, claro, mi amiga de la oscuridad es un infantil, en completa oscuridad, para ser redundante con el tema, La verdad que está muy bueno Es una forma de llevar a los niños Un poco a perder el miedo de la oscuridad A aprender a utilizar la imaginación A saber que la oscuridad es un ambiente lindo Que nos da un montón de otras posibilidades De perderle el miedo La verdad que es muy interesante Porque va llevando a los chicos de a poquito a la oscuridad Esta obra, a diferencia de las demás Arranca con luz Los chicos arrancan con luz Hay un hada Y después está oscuridad Y el hada también como que los va llevando de a poquito Y aparecen dos duendes Y los dos duendes de a poquito van llevando a los chicos A que se animan a la oscuridad Hay un duende que la verdad la tiene muy clara en la oscuridad Y el otro que tiene mucho miedo a la oscuridad Así que de a poquito el que la tiene muy clara Digamos, lo va llevando al otro a que se anima a ir a la oscuridad Y hay un momento muy lindo que a mí me gusta Que es en el que uno... Estoy poliando un poquito, puede ser Pero bueno... Es para que se entusiasmen los papás Es hermoso Pero la verdad que es hermosa A mí cuando me preguntan me encanta decirlo Porque es como que invita a que los chicos entusiasmen al otro personaje A que vaya a la oscuridad Y ahí llegas a la oscuridad de un lugar súper genuino Donde los chicos están súper abiertos a todo lo que está pasando Están jugando, están con los papás Hay un montón de momentos que tienen que adivinar cosas y demás Y es un juego mutuo entre los padres y los niños La verdad que se hace súper llevadero y re lindo Salen muy contentos los chicos Yo fui... Perdón Yo fui justamente a ver algo Y salían los chiquitos de esta obra Y los chicos estaban muy entusiasmados Y le decían a sus papás que hoy iba a dormir con la luz apagada Totalmente Iban convencidos Así que... Es increíble Es increíble lo que pasa O sea, a mí me llevas y de repente aparece un elefante Aparece una... O sea, viajo... No sé, es como una experiencia sumamente... Como se dice Como que te... Enriquecedora Te enriquece los sentidos De alguna forma te los potencia De alguna forma y decís Y la imaginación Y aparte toca un tema muy fuerte Que es la oscuridad y niños Es lo más común ser niño y tener miedo a la oscuridad Adultos tienen miedo a la oscuridad Hasta los adultos Y bueno, muchas veces vienen adultos que tienen miedo a la oscuridad Más que al niño La voy a llevar a mi amiga Y resulta ser el niño el que termina tranquilizando al papá Esa es la otra opción El hombre pasa muy bien pensada La idea de la graduación de la luz Entonces ingresan con una luz Esa luz se va apagando gradualmente Y los chicos se olvidan Se olvidan Se olvidan Se olvidan Va yendo tan de a poquito Que te olvidaste Claro, es como cuando estás enojado Y después te olvidás que estás enojado Sí, sí Es de la misma forma Aparte de recibiendo estímulos todo el tiempo De divertido Ya como el resto de las obras, ¿no? Seguimos siendo un poquito redundantes por ahí con el tema Pero es como con el resto de los sentidos, ¿no? Con el olfato, con el oído, con el gusto, con todo Con todo Entonces son demasiados estímulos que están sucediendo Que no paramos de atacar cuando falta el otro El sentido principal que la vista ¿Se te nota enamorado de esta obra? Que ya está en su séptima temporada, ¿puede serlo? Sí, hace un montón de años que está funcionando ¿Vos estás desde el principio? No, yo estoy desde hace... Este es el tercer año que estoy ¿Sí? Sí, tres años ¿Y después de tres años se sigue alimentando ese amor con esta obra de mi amigo? No, se sigue alimentando Aparte sigue creciendo como... Casi todas las propuestas artísticas siempre siguen creciendo Se siguen apostando Uno lleva propuestas nuevas que lo siguen divirtiendo Entonces la obra como que no para de crecer Es un poco eso lo que pasa en general en las obras Entonces es algo... Es casi un deber y una obligación del actor Seguir enamorándose de la obra Y seguir encontrándole la forma en la cual divertirse Y pasarla bien y seguir creciendo Ese es un poco también el trabajo de uno Saber en qué lugares uno se siente incómodo, cómodo Y en la incomodidad cómo saber crecer Y si no buscarla Y si no buscarla incomodidad también Si no, no tenemos cómo hacerlo crecer Totalmente Es decir que tenemos obras para todas las edades Podemos disfrutarlas con todos nuestros sentidos ¿Qué les podríamos decir a los oyentes Sobre el por qué no se pueden perder De ir y disfrutar una obra en el Teatro Ciego? Porque no lo van a vivir en ningún otro lugar No lo van a vivir en ningún otro lugar O sea, andá a cualquier lugar de Argentina A Latinoamérica No vas a vivir una experiencia así Teatral en total oscuridad Sí, pero además Primero que hay un nivel de experiencia y cuidado Ya que por más de que existan réplicas No hay nivel de comparación Los años de experiencia No, no, no Y además por sobre eso A ver, no sé Digo, uno está pendiente de pensar siempre que lo nuevo está afuera Lo nuevo está afuera, sí No sé, experiencias de comer No sé, en España Lo tenés acá No, pero no me refiero Como uno viene Vienen artistas contemporáneos de este coso Y no, porque hacen algo muy artista O de repente Nosotros cuando vamos afuera somos eso Claro Somos eso para otros países Claro Entonces es como que hay que aprovecharlo acá ¿Viste? Es como son cosas que están acá Viene el Cirrus Soleil Y toda la gente se va a explotar Para comprarlo Que si yo es Son espectáculos espectaculares No digo eso Pero digo, acá también tenemos cosas que son De un nivel altísimo No solo teatro ciego ¿Viste? Pero digo, valoricemos un poco todo lo que tenemos También Como cultura Y para que sigamos apostando a la cultura de este país Que es aquí afuera O sea, es muy Está muy bien vista Y los artistas que salen de la Argentina Son artistas Muy bien vistos Muy, muy bien parados frente al mundo Desde ese lugar Entonces me parece importante Que le demos confianza A lo que ya tenemos en ese lugar Para que podamos seguir construyendo Y entre hoy y mañana Todavía podemos seguir contribuyendo Con la Semana Solidaria ¿Verdad? Totalmente Sí, sí, sí Pueden ingresar a www.teatrociego.org Y van a encontrar Repito www.teatrociego.org Y allí van a poder encontrar Más allá de todos los espectáculos que ofrece Con los horarios correspondientes Van a poder encontrar también las indicaciones Para seguir Si quieren colaborar Entre hoy y mañana Todavía tienen tiempo Para lo que es la Semana Solidaria Del Teatro Ciego Con Fundación Sí La Semana Solidaria termina mañana Pero las obras siguen, ¿puede ser? No Las obras siguen siempre Siguen cartel Infinitamente Capaz que alguien los está escuchando Y piensa Uno, no tengo tiempo Ni mañana Entonces ya me la pierdo la obra No, no No, no Para nada Siguen cartelera Sí, sí, sí Nosotros siempre Ah, perdón Nosotros siempre le damos mucha importancia a la vocación ¿No? Dentro de este programa Y se los escucha hablar con tanta, tanta pasión por este amor al arte, a la actuación, a transmitir Que bueno, quisiéramos pedirle a cada uno de ustedes que den un mensaje a aquellos jóvenes que quisieran empezar en este mundo de la actuación y cómo deberían hacerlo ¿Empiezo yo? Sí Bueno, a ver, yo les diría que... Uy, perdón, pensé que me estás pasando mate Yo les diría que yo no vengo de una familia de artistas Mi familia no por malas intenciones, pero en principio no... Le costó al principio recibir mi impulso por dedicarme a esto Yo por eso he intentado dedicar a otras cosas en muchas etapas, otras etapas de mi vida Y bueno, he sido testarudo, por suerte Con la idea de querer seguir con la idea de magia, con la idea de actuación, con la idea del arte y de la cultura Y bueno, hoy me siento espectacular Digo, como desde ese lugar, si tienen ese impulso, confíenlo Por ahí, si sienten que es una cuestión monetaria la que nos les permite No confíen en eso, no confíen en eso porque uno puede... Sucede De noche a la mañana, claro, sucede, es como... Uno también, cuando se quiere dedicar a otra cosa, tiene que hacerse igual No es que uno recibe el título empresarial, así nomás, de noche a la mañana Y tiene mucho laburo y es exitoso y no se tiene que preocupar Entonces en el tiempo libre va a poder dedicarse a eso Es complicado, es difícil, es meterse en una mentira con uno mismo que no sirve Entonces lo primolear es ser sincero con uno mismo, con una misma Y poder darse lugar para su vuelo No quiero hablar de sueños, ni de que sueña mucho y se va a cumplir No, es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero es hermoso Pero es trabajo, es laburarlo, es ponerle todo el cuerpo No es confía mucho y saldrá No pasa por ahí, no pasa por el camino de los sueños, ni mucho menos Es realmente ser sincero, ser sincero y honesto con lo que le pasa a uno y a una Y al que no tiene tiempo por una cuestión económica Al que no tiene tiempo por una cuestión económica Que no disminuya esa hora que tiene la semana Esa horita que tiene la semana no la disminuya Porque es una horita en la que desde que empiezas ahora hasta que termina Te dedicas a eso, y es de a poco Pero hablo para los que ya están consolidados en otra cosa Y dicen, me quedé con ganas de esto en mi vida Entonces, tienen ese momento, tienen esa horita, esas dos horitas Pero esas dos horitas tienen que ser intensas Con toda, con todo lo que puedan Para decirles, montamos una obra en cuatro meses Hace poco, que llamó El Beso, que terminó esta semana Nos juntamos tres horas por semana Tres horas por semana, nada más Y la obra estuvo buenísima Y fue un proyecto espectacular Y fue mucho más de lo que nosotros pensamos que iba a suceder Entonces, es hacerse cargo de la tarea y apropiársela Nada más que eso Bueno, bastante parecido a lo de él Habló un montón, por ahí yo voy a ser un poquito más breve No, yo creo que... Yo creo que con las ramas No, no, y que tiene bastante que ver con lo que dice él En mi caso, yo tuve una cuestión un poco distinta Que fue que mi familia, sí, me apoyó bastante en tomar esta decisión Era por ahí un tema, por ahí el tema económico Porque yo, como al ser de Santa Fe Y venirme acá y tener que alquilar cosas Se me hacía medio complicado Pero volviendo un poco a lo que decía él Lo económico no es algo que vaya a influenciar Si realmente hay un deseo por detrás Eso se transmite, se genera Otros lo ven Yo no sé Lo mío fue bastante loco Yo vivía en hostels Porque no tenía ninguna referencia Absolutamente nadie O sea, me vine solo a Buenos Aires Sin conocer nada ni nadie Ni siquiera una referencia teatral Como para decir, che, voy a este lugar Y de a poquito me fui conociendo gente Y así fue que, no sé Conocí a Marco Sarano Y Marco Sarano en un momento abrió Colibrí Y cuando abrió Colibrí Me dijo, che, ¿querés venir a dormir a Colibrí? Entonces de repente estaba durmiendo en una escuela de payasos Y como que, no sé Si realmente está el deseo y te querés mover así Si realmente está el deseo Y te moves en esa dirección Sucede Sucede, las cosas suceden Entonces creo que lo principal es el impulso, el deseo Y después el resto sucede Es como, de ahí viene un poco esta cosa De decir fe, digamos Sin irme a ámbitos espirituales Pero como tener fe en que las cosas suceden Siempre y cuando el deseo sea respetado Y vaya en dirección a ese lugar, digamos Para ir repasando ¿Cuándo y dónde la gente puede disfrutar Tanto de Iluso como de Mi Amiga a la Oscuridad? Bueno, de Iluso pueden a partir de este mes de septiembre Mañana es el último horario que tenemos Domingo a las 19.45 Pero a partir de septiembre va a ser miércoles y domingos a las 19.30 Repito, miércoles y domingos a las 19.30 Iluso, magia en la oscuridad ¿Y Mi Amiga a la Oscuridad? Mi Amiga a la Oscuridad está sábados y domingos a las 17.00 Ahí tienen todas las datas Todas las obras Cada experiencia es un mundo Así que elijan la que quieran Y los esperamos ahí La página está buenísima Está súper clara Súper detallada Con imágenes Todo, o sea Está muy bien O sea, es muy difícil que te queden dudas Si entras ahí Bueno La invitación está hecha Ahora esperemos solamente que la gente pueda disfrutar de sus obras Muchísimas gracias Lautaro y Jonás Por venir a visitarnos acá Yo quiero verte A un radio Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad Espero que la hayan pasado bien La pasamos genial Muchas gracias a ustedes